En este video voy a comentarles todo lo relacionado a la visa E2. Hola, soy Joana con Gallery Law Firm y en esta oportunidad estaré comentándoles todos los aspectos importantes acerca de la visa E2. Como muchos saben, la visa E2, también conocida como la visa de inversionista, es posible gracias a tratados que tienen algunos países del mundo con Estados Unidos. Si quieren saber si su país tiene tratado, pueden buscar países con tratado para visa E2 y ahí van a poder determinar si califican o no. Entonces, básicamente para poder determinar si califican o no para esta visa E2, lo primero es saber si tienen la nacionalidad de un país que tiene tratado con Estados Unidos y lo segundo, como su nombre lo indica, deben invertir en un negocio. ¿En dónde deben invertir? Nosotros generalmente lo agrupamos en tres pequeños subgrupos. El primero, crear un negocio existente. Básicamente una persona que quiera desarrollar un negocio en los Estados Unidos, si ese negocio requirió una inversión de su parte, pudiera optar a este tipo de visa. El segundo camino, comprar un negocio existente. Hay personas que prefieren, en vez de aventurarse a crear y montar un negocio, adquirir uno ya existente. Este camino también funcionaría para la visa E2. Y por último, el camino de una franquicia. Las franquicias son muy bien recibidas por los oficiales migratorios, ya que consideran que es un negocio preaprobado y en teoría está como más destinado a ser exitoso. Entonces, recapitulando, lo primero, tener la nacionalidad de un país que tenga tratado con Estados Unidos y segundo, invertir en un negocio en los Estados Unidos. ¿Qué otros requisitos son importantes cumplir para la visa E2? El primero, poder determinar el origen de los fondos. ¿Qué significa esto? Que el dinero que vayan a invertir en los Estados Unidos, inmigración tiene que tener la garantía del origen legal del mismo. Puede ser de sus ahorros, de sus salarios, siempre y cuando puedan demostrar que ese es un dinero que obtuvieron de manera legal. El segundo requisito relacionado al dinero va a ser la ruta que siguió ese dinero. Porque el gobierno básicamente lo que está buscando es estar seguro que no hubo lavado de dinero o nada sospechoso durante el camino y quieren tener la certeza que el dinero que salió del país de origen es el mismo que entró a los Estados Unidos. Entonces, es muy importante que tengan en consideración que van a tener también que demostrar cuál fue la ruta que siguió ese dinero desde que salió del país de origen hasta que llegó al negocio en los Estados Unidos. Este tipo de visa, como bien lo dices, es de inversión. Ya el dinero se tuvo que haber gastado. Muchas personas piensan que con demostrarle al gobierno que tienen el dinero ya pueden calificar. No funciona así. El dinero ya tuvo que haberse puesto a riesgo, que significa ya lo tuvieron que haber invertido, ya lo tuvieron que haber gastado y no tener esa garantía que van a poder obtener su dinero si el negocio no funciona. Y otro punto súper importante es que el negocio ya tiene que estar operativo para poder optar a la visa. Es decir, el negocio que quieran montar ya tiene que haber abierto sus puertas al público o estar muy cercano a abrirlos para que ustedes puedan en ese momento introducir su petición a la visa de dos. Básicamente, de manera muy general, estos son los puntos claves que tienen que tener en consideración si desean aplicar a una visa de inversionista de dos. Recuerden que cada caso es individual y todas las personas tienen distintas posibilidades y escenarios, así que si les gustaría saber si la visa de dos es el mejor camino para ustedes, como siempre, los invitamos a que agenden una cita con nosotros para que podamos explorar un poco quiénes son, qué es lo que quieren lograr en los Estados Unidos y guiarlos en ese camino para lograr esa meta.